Leonor contará un secreto de su pasado. Sostuve una relación con él. José Miguel es hijo de ese hombre. Rosendo no se irá sin intentar destruir a Valentina. Rosendo. El era que me reconozcas, Valentina. Así vas a saber quién acabó contigo. Soy tu dueña. Martes, gran final. 4.30 de la tarde con las estrellas.